Y en un caso claramente tipificado como feminicidio, es decir, violación seguido de muerte porque el cuerpo de la enfermera fue encontrado en un río y sin embargo en la movilidad del alcalde fue encontrado signos de sangre y signos de la ropa y otras huellas que fue dejado por la víctima es que conocemos hoy la escandalosa información de que la familia de la víctima negoció con este alcalde 9 mil dólares a cambio de retirar la denuncia. Es que el documento que firman es realmente que nos manda a los primeros años del siglo antepasado cuando la gente negociaba la vida de las mujeres como si se trataba de... A ver, 9 mil dólares le pagó el alcalde a la familia para que retire la demanda de violación y asesinato. Así es, y firmaron un documento en el que dice y la parte firmante se compromete a entregar los 9 mil dólares en el momento de la firma de este documento en el que la familia desconoce y desiste de esta denuncia contra el alcalde y por tanto el alcalde sale con este documento. El fiscal a cargo del caso le da, le certifica la absolución, lo libera y el juez además lo saca de la cárcel. Él va con ese documento, arma una concentración en Pocuata y la gente pide que lo restituyan a su cargo. ¿Por presión de la gente? Por presión de la gente, el consejo además tiene un voto muy complejo. Hay una mujer, hay dos hombres que votan, una concejala que se abstiene y otra concejala que dice no asistir a la sesión por ser víctima de presión, chantaje y amenazas. Ese es el cuadro, eso es grave, ese es el cuadro de otro poderoso, uno necesita ser alcalde de Santa Cruz o ser presidente de la república cantando coplas machistas y misógenas, es que las autoridades no se dan cuenta del daño que producen del mensaje que lanzan a las nuevas generaciones o a la visión que nuestras propias autoridades tienen de las mujeres. Diputada, más allá de que haya un acuerdo, en lo poco que tengo de conocimiento de derecho, el asesinato y la violación se investiga de oficio. No tiene, eso es grave. O sea, es de oficio y el fiscal no puede avalar ese acuerdo. Ese fiscal ni ese juez, ellos pueden dar, él puede haber pagado 20 millones de dólares. Problema de ellos y problema de la familia que no tiene valores y no quiso a su familiar. Así es, así es. Pero la justicia tiene la obligación de llegar hasta el final. De seguir por, aún sin que hubiera denuncia. Gravísimo que el fiscal pueda avalar ese contrato, ese acuerdo. En la Comisión de Política Social está vigente una comisión que hace seguimiento a casos de impunidad y a casos de retardación de justicia, en casos de asesinato a mujeres, violencia a niños y a niñas. El lunes yo le voy a pedir a la presidenta de la comisión que una comisión, a su vez de esta, de política social, nos traslademos hasta Pocuata. Quiero ver, quiero escuchar a ese fiscal, quiero escuchar a ese juez, bajo qué argumento no solamente libera a este imputado con pruebas tan fuertes, sino además lo destituyen y él es capaz de hacer todo un movimiento político para que lo restituyan a su cargo. Dios mío. Y esto no es película, no es otro país, no, es Bolivia y está en Pocuata, un lugar que pertenece a nuestro país, no están filmando ningún documental ni nada por el estilo. Es la vida real, aunque usted no lo crea. De verdad, diputada, me quedé asombrada con este caso. Es una barbaridad, es increíble lo que está pasando con la justicia en nuestro país. Es grave lo que está pasando con la justicia. Ya es un cáncer, es un cáncer que nos está afectando nuestra vida, nuestra dignidad, nuestro derecho a la libertad y por supuesto nos está negando nuestro derecho elemental a la justicia. Esta es una señal impresionante de la debilidad de nuestra democracia y de nuestras instituciones. Uno de los pilares de la democracia es la justicia. Cuando este pilar está tan debilitado, definitivamente uno tiene mucho miedo incluso de la justicia. Yo decidí dejar la denuncia, introducir la denuncia a través del Ministerio Público sabiendo que estoy hablando de un Ministerio Público subordinado al poder político. No pierdo de vista de la buena relación, sino el acuerdo que Percy Fernández tiene con el gobierno actual. No pierdo de vista de todo lo que significa lo que se llama comúnmente las chicanas, las vueltas, las dilaciones a las que puede estar sometida. Pero confío en la rebeldía, confío en este sentimiento de basta de las mujeres bolivianas, que es la única garantía para que un poderoso sea sancionado y se deje el mensaje claro. Nuestro cuerpo es un templo que solamente nosotros decidimos quién lo toca. Nuestra dignidad tiene que estar garantizada por el Estado y por las leyes. Y nuestra capacidad de movernos, trabajar, decir, hablar, tiene que estar también garantizada por las leyes y las instituciones.